hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto una vez más con ustedes el día de hoy quiero compartirles el resultado de la siembra de jacaranda miren estas son las jacarandas que plantamos ya hace seis meses nada más que pues como las plantamos en el tiempo de invierno nacieron muy bien si se fijan en el vídeo donde hicimos la siembra empezaron a nacer muy bonitas cuando se hizo el trasplante a estos a esto a estas macetas estaban más bonitas que ahorita y precisamente por eso es que yo a veces insisto en que la siembra hay que hacerla en la primavera al iniciar la primavera o unos días antes de que termine el invierno para que nazcan exactamente en la primavera y tengan tiempo para crecer para hacer los trasplantes y para darles espacio para que crezcan porque en el tiempo de invierno cuando la jacaranda se va a invernar se duerme para su crecimiento y pues miren cómo queda gracias a dios estas arbolitos alcanzaron a librarla lograron pasar el invierno algunos se me murieron como estos miren aquí tengo esta esta está casi muerta esta se murió completamente y esta otra también no fueron muchas pero todos modos para mucho el crecimiento y pues no se ven no se ven muy saludables pero pues como les digo gracias a dios lograron sobrevivir el en la invernación tiraron toda la hoja y ahorita ya está entrando la primavera y ya están empezando a regresar todas estas van a empezar a regresar fuerte y ahora así van a crecer van a lograr crecer algunos 12 pulgadas en este año 12 o 13 pulgadas y ya voy a tener la oportunidad de ponerlas en galoncitos en macetitas de galón y pues ahí vamos con el proyecto por eso los invito a que si ustedes van a hacer alguna plantación de jacaranda pues lo hagan a finales de del invierno si tienen un invernadero pues ahí no aplica este esta experiencia porque el invernadero lo pueden controlar con calefacción y ponerlo a pues al gusto pero como nosotros que hacemos los proyectos a viento libre como nosotros que hacemos los proyectos en el corral de la casa pues aquí se aplica a que hay que hacerlo hay que empezarlo en el tiempo de terminando el invierno para darles espacio a las plantitas que crezcan y se pongan fuertes y de esa manera cuando ya llegue otra vez el invierno pues ya van a estar fuertes y listas para sobrevivir y para aguantar pues quería compartir este esta experiencia con ustedes estas plantitas cuando ya las vaya a trasplantar al al botecito de un galón voy a hacer otro vídeo para que vean cómo cómo van a estar de bonitas porque ya sobrevivieron lo peor y ahorita se van a empezar a poner bonitas pues amigos de todo el mundo me dio gusto saludarlos que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre su amigo Norberto compartiendo sus experiencias con las plantas los invito a que compartan y a que recomienden los vídeos para la gente que no sabe cómo hacer sus proyectos pues juntos sigamos aprendiendo cuídense y hasta la próxima adiós